El alcalde de la ciudad sostuvo que el hospital del sector Santa Mónica será entregado al finalizar este año. Se busca encontrar solución respecto del tema de la dotación, pero se avanza en la construcción de la infraestructura. Hay un problema todavía con los equipos que faltan. Hay un entendimiento para poder cumplir con un contrato que fue hecho desde la administración anterior, pero que los equipos llegaron antes de que esté el hospital. Lo lógico es cuando uno ya tiene el hospital, contratar los equipos para que estén bien calibrados y estén actualizados. Pero con el contratista estamos en esos diálogos para que cuando se entregue el hospital lo tengamos debidamente dotado. La obra se está trabajando, faltaba la interventoría, ya la alcaldía se ha hecho cargo, y ha hecho aportes de mes tras mes 30 millones y ya hemos hecho el aporte de 30 millones para este nuevo mes de una interventoría que no nos correspondería, pero que no podemos dejar atrás el cumplimiento de la misma. El compromiso fue ir a la par la construcción del hospital con el nuevo centro deportivo. El compromiso grande es con la UDRA que vamos a hacer en Las Brisas. Ese es un compromiso y que lo establecimos el de ladrillo a ladrillo. Nuestra obligación es que cuando se inaugure el hospital se tenga que inaugurar esa cancha. Por fortuna ya tenemos el permiso para poder hacer la reubicación de las torres, que era uno de los problemas graves que teníamos, son torres de alta tensión y no podría haber un espacio deportivo bajo las mismas.